El Día de los Muertos Vamos a hablar sobre el Día de los Muertos. En México, más que una festividad cristiana, es una celebración donde se mezclan tanto la cultura prehispánica como la religión católica, donde el pueblo mexicano logró mantener sus antiguas tradiciones vivas. Dentro de estas tradiciones se mezclan sentimientos constantes, como lo son el dolor por perder un ser querido, unidos al colorido de la fiesta y la diversión. La festividad del Día de los Muertos se divide en dos partes. La primera es el Día de todos los Santos, que se celebra el primero de noviembre, y la del Día de los Muertos, el día dos de noviembre. El Día de todos los Santos, el primero de noviembre, ese día se celebra la fiesta de todos los Santos que tuvieron una vida ejemplar, así también como la de los niños difuntos. Estos Santos, pues, ¿cuáles vienen siendo, verdad? San Martín de Porres, San Martín Caballero, San Benito, todos estos Santos, ¿verdad? Eso se celebra el primero de noviembre. Bueno, esa fiesta es pequeña en comparación con la del Día de los Muertos. Dentro de las tradiciones se acostumbra realizar altares a los Santos dentro de las iglesias, y muchas familias acostumbran realizar altares a sus niños muertos, ya sea dentro de sus casas o sobre las lápidas de los cementerios. Los altares se adornan con papel de muchos colores, flores de cempasúchil. Si el altar es para un niño, se le ponen juguetes como carritos, muñecas, dulces y flores blancas. Ya el Día de los Muertos, que es el 2 de noviembre, ese día se celebra la máxima festividad de los muertos en México. Está llena de muchas costumbres. A las personas les gusta ir a llevar las flores a las tumbas de sus muertos, pero para otras representa todo un rito que comienza desde la madrugada, cuando muchas familias hacen altares de muertos sobre las lápidas de sus familiares muertos. Estos altares tienen un gran significado, ya que con ellos se cree que se ayuda a sus muertos a llevar un buen camino durante su muerte. Por eso nuestra festividad. Las familias pasan largas horas trabajando en el altar. Muchos de estos altares son considerados una verdadera obra de arte, ya que reflejan trabajo, dedicación, creatividad de la gente para ofrecer un buen altarazo de junto. Existen muchas formas de realizar altares de muertos. La más sencilla suele ser la que hace la mayoría de la gente dentro de sus casas, ya que sobre una mesa cubierta con un mantel se pone la fotografía de la persona fallecida y se adorna con flores y algunos recuerdos. Todos los altares realizados, todos, todos, deben constar de siete niveles o escalones que representan los siete niveles que pasa el alma de nuestros muertos para poder descansar en paz. Estos altares se realizan generalmente en los lugares donde existe un espacio grande para que pueda caber todo lo que debe llevar el altar, el cual debe ser barrido con hierbas aromáticas hacia los cuatro vientos antes de que llegue el día de muerto. Primero se construye, se fabrica el esqueleto del altar, ya sea con cajas de cartón, madera, lo que se encuentre, en fin. Que queden bien cimentados los siete niveles. Y bueno, después empiezan con los adornos. Yo voy a dejar en la cajita, para no hacer este video tan largo, lo que debe llevar un altar de muerto y no solamente lo que debe llevar, sino que también lo que significa. Por ejemplo, las cadenas de papel morado, picado y amarillo significan la unión entre la vida y la muerte. ¿Sí? O sea, debe haber, por ejemplo, un sirio que represente el alma de la persona. Debe haber incienso de copal. El humo simboliza el paso de la vida a la muerte. Y dicen que cuando viene nuestro difunto, pues esto es como, con eso como que se limpia, con ese incienso de copal. Hay varias cosas que debe llevar un altar de muerto, que son creencias, bueno, mexicanas. El tener un Cristo, por ejemplo, que aquí haya bendiciones. Muchas cosas para recibir a nuestros muertos. En algunos países no lo ven bien. He tenido yo, incluso a veces, hemos diferido a algunas personas porque lo toman mal, porque todavía están muy afectados y dicen que, ¿cómo podemos festejarlos? Pero para nosotros es como regocijar a la gente que se fue, que un día venga y poderle ofrecer algo porque ya no está. No es en todo caso ni burla, ni dolo, ni mucho menos. Para nosotros es muy, muy feliz que nos visiten. ¿Verdad? Entonces, bueno, pues con respeto para todos, yo les dejo este pedacito. Espero que les haya gustado. Y bueno, pues a festejar el Día de Muertos y conocer más sobre la cultura del país. ¡Suscríbete al Día de Muertos ¡Suscríbete al Día de Muertos ¡Suscríbete al Día de Muertos!